¿Qué pudiste repasar después de lo que fue la derrota con Argentinos Juniors? Se viene River, rival duro de los mejores equipos de Argentina después de haber caído por Copa Libertadores de América. Bueno, un poco lo que hablamos el otro día, hicimos un partido... En realidad estamos en un momento no deseado, sabemos que hemos bajado por momentos de partidos, en partidos en sí, nuestras formas, nuestras características, esas que nos llevan a estar siendo más pretenciosos en todos los objetivos que nos podamos plantear, fundamentalmente al cual vinimos, ¿no? Por el cual vinimos, o estamos aquí. Pero bueno, necesitamos realmente mejorar nuestra performance, ya lo dijimos el otro día, ya no somos necios ante eso, y creemos que este es un buen partido, aunque estemos enfrentando a un rival poderoso, como para reivindicar nuestras formas, que es la que pretendemos para volver a ser el equipo, que tuvimos un muy buen arranque de campeonato y una persecución muy buena también. Frank, te consulto si... ¿Cuál de estas dos cosas te inquieta más para corregir de lo que estuvimos hablando? ¿La calidad de la presión o la calidad de la posesión para transformarla en mayor profundidad? ¿Cuáles eran las dos cosas que estuviste enfocado? Yo creo que nosotros hemos reducido nuestra capacidad de posesión últimamente. Yo creo que en la posesión del balón hace de que... A ver, parangonando, el segundo tiempo del otro día fue... Nosotros tuvimos una posesión mucho más alta que el rival que nos ganó, tremendamente más alta. Pero ellos con una jugada nos hicieron un gol y nos ganaron, y nosotros con un par de jugadas no pudimos concretar. Entonces como que se ve... No se ve dentro de la realidad. Si a esa posesión le agregamos profundidad, del cual no tuvimos... Aunque tuvimos oportunidades, no en consecuencia de la cantidad de tiempo que tuvimos del balón, hablo del segundo tiempo, por supuesto. Pero es lo que pretendemos, porque dentro de una mejor posesión y una mejor decisión de ataque, después de tener el balón, seguramente vamos a ser más efectivos y vamos a dominar el terreno de juego y el tiempo de juego. Los partidos son muy parejos y hay veces que el rival te lleva a esa posibilidad y hay veces que te saca a esa posibilidad. Entonces creo que en ese sentido también tenemos que incrementar la tensión táctica en cuanto a la intensidad de recuperación. Porque en el primer tiempo del otro día fue un equipo pasivo en ese ámbito. cosa que nosotros no estamos acostumbrados. Fíjese, le voy a dar un dato. Lo corroboro con datos estadísticos. Nosotros tenemos un sistema de recogimiento de datos que van desde los tiempos de posesión y de la forma física del equipo en cuanto a lo que corre. Ese dato estadístico está hecho en función de todos los rivales que jugamos hasta este momento. ¿Cuántos partidos van? Ayúdenme. Con este 14. Claro. Sobre 13 partidos. No contra los rivales que no jugamos todavía. Y en relación a eso somos un equipo de los mejores desde el punto de vista de correr. Ahora, eso no lo digo yo. Está comprobado por estadísticas. Y por testeos. De todas maneras, eso hace que una cosa nos lleve a la otra. Porque, por ejemplo, en el partido contra Defensa y Justicia ellos tuvieron mucho más tiempo en la pelota que nosotros. Y nosotros ganamos el partido. Tal vez corrimos mucho para recuperar. Y lo que nosotros necesitamos tener es que cuando eso ocurra lo hagamos. pero cuando tengamos la pelota la tengamos más tiempo en nuestro poder porque seguramente va a ser un valor muy importante para soterer ritmo, profundidad, posibilidades. Y es con lo que se juega que es a lo que apostamos a tenerlo o no. Para profundizar sobre estas estadísticas que son obviamente científicas y mensurables y para trazar quizás una diferencia porque el lunes yo le hacía referencia al cambio de ritmo. Primero puedo, antes que usted pregunte. Sí. Mire, yo soy una persona de bien y cuando por más que reciba opiniones o preguntas en las cuales yo no estoy de acuerdo eso no equivale a que uno conteste a lo mejor de una manera equivocada. Entonces le pido disculpas por la contestación. Se la acepto. ¿Sabe por qué? Porque soy una persona de bien que se equivoca igual que cualquiera y me parece que no amerita. Estamos en una ciudad donde creo que todos queremos que a todos nos vaya bien. Usted con su trabajo, yo con el mío. podré tener miles de fundamentos, usted también lo podrá tener, no quiero hacer algo personal y le pido disculpas porque la verdad no me sentí cómodo y antes de culpar a otro prefiero autocriticarme y decir no, yo no soy ese. Vuelvo a repetir, le pido disculpas. Totalmente aceptadas y siempre dentro del respeto de la crítica. Fran, lo que le quería profundizar sobre lo que charlamos el otro día cuando yo le hablé de cambio de ritmo donde usted admite que por ahí les estaba faltando el uno versus uno y ahí no está en tela de juicio el fondo y la capacidad aeróbica porque cualquier persona que está bien entrenada puede correr 10 kilómetros o 12 que es lo que corre en promedio un futbolista profesional. Depende también quién ponemos, ¿no? Sí, sí, obviamente hay jugadores de fibras rápidas y de mecánica rápida. Pero bueno, hablaba sobre la velocidad, sobre la reacción y bueno, yo entiendo y las acepto las estadísticas y las creo porque son científicas y están medidas. Lo nuestro es una observación, es una percepción, es un análisis subjetivo de la puesta en escena. No se está criticando el método de entrenamiento, no se está criticando la preparación física porque lo desconocemos y porque ustedes planifican y ejecutan. Nosotros vemos 90 y pico de minutos por semana y eso es la sensación que dio el equipo principalmente el segundo tiempo con argentinos. Quería establecer esa diferencia. No, está bien y es más, quiero agregarle algo. Yo trato de que las percepciones a veces no me hagan equivocar, por eso voy a fundamentarme donde corresponde. Usted fíjese que, no sé si fue con usted o con usted que hablábamos de ciertos calambres, ¿se acuerda? Sí, sí, me acuerdo. Me acuerdo. Sí, sí, yo le hice referencia también a que algunos jugadores no terminaban bien. Y fueron por golpes. O sea, yo en ese momento pensé también... Digamos, son múltiples los factores por los que un cánculo puede calambres. Y son vítolos y uno... O sea, el uruguayo, ayúdeme, Gabriel, Gabriel y sale por un golpe que le produce un calambre a través de ese golpe y vítolos exactamente lo mismo. Uno en un gemelo y otro creo que en un cuádriceps. Y no era por un factor de cansancio. Entonces, claro, ante esa percepción se dice, oh, esto se cae antes de tiempo. Pero bueno, yo entiendo esa situación. Pero también percibo lo mismo que usted percibe. O sea, nosotros no tenemos un equipo de velocistas. No tenemos un equipo de fibras rápidas. Entonces, a lo mejor, y respetando también la opinión y emparentándolo con lo que yo pienso, tuvimos mucha posesión en el segundo tiempo. Mucho más que el rival. En el rival sí terminaron acalambrados por correr y le digo porque tengo amigos de otro lado que me lo comentan, por no tener la pelota. Pero a un ritmo lento, a un ritmo más pasivo, a un ritmo de cuentatoques, por decirlo de alguna manera. Cuando tuvimos la profundidad y tuvimos dos o tres opciones, bueno, no las concretamos, que a lo mejor eso también taparía un poco todo lo demás, ¿no? Pero sí, claro que yo también lo veo. Y es un análisis que nosotros hacemos y sabemos que tenemos. Es más, creo que en alguna charla previa también lo explicamos eso. Bueno, es el plantel que tenemos en composición, es el plantel que nosotros tenemos y en el cual creemos mucho, pero bajo una óptica de que podemos pedir cosas y otras no las podemos pedir. Y a veces sale y a veces no sale porque porque también cuando usted me pregunta por un jugador que no estaba y demás, uno trata de poner siempre lo que cree más aconsejable y solamente y absolutamente tal vez no me conozcan, yo no tomo ninguna resolución de poner un jugador que no sea futbolística, aún con las que me equivoco. En mí no entra ningún panorama externo o ajeno a lo que no sea una decisión de creer. Lo pongo a usted porque lo veo mejor que usted. Y nada más. Y nosotros sabíamos que para este partido que pasó sin Julián que da intensidad que visualmente da toda esa imagen bueno, sin Jerónimo de hace mucho tiempo esta parte es algo que no podemos no podemos volver a lograr. Bueno, esperemos que podamos hacerlo este partido. Frank, bueno, el lunes después del partido discrepaste con los compañeros pensaste que no había hablado de lo físico o no quisiste ir por ahí y lo mismo cuando te consultaron por algunos nombres que no estaban. ¿A qué le atribuís este bajón futbolístico? The Newest teniendo en cuenta el gran comienzo del campeonato que tuvo. Bueno, yo creo que primero que el debate y la discrepancia pedí disculpas por las formas. Creo que es moneda corriente en cualquier debate en cualquier situación de vida. Entonces yo no lo veo como algo tan tan loco. Me parece que es correcto. Después, insisto, a uno le puede gustar más la forma de uno y a otro no le puede gustar tanto. Por eso insisto, pido la disculpa porque yo no soy ese tipo. Pero bueno, hemos tenido, después del partido contra Gimnasia, donde, bueno, ya lo recontra comentamos, y donde se nos da una situación muy rápida de goles en contra, es como que hemos perdido la confianza en la posición. Hemos transitado en partidos no cómodos y sucede, muchas veces sucede porque dejamos de hacer cosas simples, porque a lo mejor tergiversamos un poco los objetivos, porque a lo mejor nos imbuimos de situaciones a las cuales la vamos a contar cuando termine el campeonato. No es tan fácil transitar emocionalmente el campeonato argentino, no es tan fácil transitarlo en una institución tan grande y poderosa como en el Sol Voice, y no es tan fácil transitarlo cuando empezás el campeonato último en todo sentido, en las tablas que mires. Entonces, cuando aparecen ciertos errores que cualquiera puede llegar a tener, es como que si está más propenso a las dudas, es lo que tenemos que corregir rápidamente. Frank, buen día. Primero, bueno, sobre el partido que se viene ahora, va a enfrentar a uno de, o el mejor equipo de América más allá de que, bueno, campeón en Flamengo, pero viene haciendo muy buenos campeonatos de la mano de Gallardo. la idea puntual de este partido es hacer más o menos lo mismo que hizo la bombonera, por ejemplo, con Boca, y después, ¿cree que jugando de visitante al equipo le falta más convicción? Pareciera, ¿no? Sí, es algo que hablamos, sinceramente los porqués no los tengo, porque a veces uno puede visualizar en las semanas de entrenamiento y realmente eso no se visualiza, no se focaliza, no es algo que uno pueda detectar. El primer tiempo no jugamos como entrenamos, no jugamos de acuerdo a las pretensiones y estamos todos de acuerdo, no yo solamente, los jugadores también. Uno no ve nada anormal, uno no ve nada raro o algún detonante de que uno pueda decir bueno, es por esto. que ocurre, ocurre. Nosotros de visitante, perdón, de local tenemos un una intensidad, una decisión que a veces no tenemos de visitante. Y eso, a eso es lo que nosotros nos apegamos, ¿no? Para este partido, más allá de que sabemos la envergadura del rival que nos toca. Yo creo, insisto, yo creo mucho en los desafíos, más aún cuando no te salen las cosas bien. Y esta es una muy buena oportunidad. Y si uno la ve por todo lo que es River, y dice, no, no es este el partido. Pero no, tiene que ser este el partido. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Nosotros debemos pensar en jugar nosotros, en molestar al rival que se sienta incómodo en los lugares en la cancha donde sabemos que se sienten incómodos y no tener una postura de sometimiento porque ya sabemos que el rival cuando tiene la pelota juega bien. Bueno, será un ida y vuelta donde nosotros tendremos que prevalecer. Y somos Newles, somos Newles Solboy, no somos un equipo que va de espera y de dudas a ver qué es lo que pasa y lo que hace el rival. Yo creo mucho en ese tipo de cosas y creo mucho en mis jugadores para que en este fin de semana vuelva a ocurrir lo que somos, ¿no? Por eso estamos dentro de un camino bastante correcto, bastante aceptable, fundamentalmente de la sumatoria de puntos de la cual no queremos seguir y queremos incrementar para que esto no se va a terminar antes de tiempo, se va a terminar ya cuando termine todo. Pero que uno se sienta cada vez más seguro y más holgado en esa circunstancia que nos toca enfrentar por la historia de la institución. Está claro que las prioridades hoy eran otras pero no hablamos nada del equipo, te consulto qué posibilidades hay en una semana corta y te pregunto también si existe la posibilidad de cambiar con el sistema teniendo en cuenta al rival y teniendo en cuenta a los jugadores que River tiene de mitad de cancha hacia adelante. Es que no estamos preparados para eso. Si usted vio el otro día estábamos irresolutos en el primer tiempo muy atrás y si bien el rival no nos hizo demasiado daño pero nos dominaba la pelota y nosotros estábamos muy estancados en propio campo. Nosotros no somos eso. Nosotros somos un equipo que tiene sus pretensiones y lo hemos demostrado y lo hemos demostrado en partidos álgidos clásicos, cancha de boca y hemos demostrado que podemos. ¿Por qué no vamos a poder este? estamos teniendo un momento que tiene todo equipo donde las cosas no nos están saliendo como que pretendemos donde aparecen ciertas dudas de juego pero no otra no en el convencimiento no en lo que pretendemos no en lo que queremos como juega el equipo Bueno, tendremos que poner todo en nuestra parte como para que volvamos a hacer fehacientemente lo que hicimos en gran parte de este campeonato o lo que lleva este campeonato. Frank, te consulto particularmente por Nadalini Leal si la salida y en el caso del medio te consulto si con el ingreso de Fernández ya es algo opuesto que se entienda la salida de Villarruel o hay chance que se adelante él en el campo y el que salga sea Rivero. Ahí es donde son nuestras mayores dudas y no hace falta que yo lo diga ustedes lo ven estamos tratando de dar en la tecla y bueno lo hablamos mucho con los chicos los que pueden ser de la partida de hecho Julián es un jugador importante para nosotros va a jugar Dios mediante en cuanto a lo que usted preguntó antes uno sí otro no creo que algo dije la semana pasada pero bueno más allá de todo eso son jugadores que nosotros nos da una competencia más allá de que jueguen o no una competencia importante para llevar para arriba nuestras actuaciones ¿Qué tal Frank? Buen día ¿Cómo le va? Una consulta con respecto a Luis Leal no solamente para este partido sino en general ¿contemplás algún día la posibilidad de que empiece como centro delantero? Y también por Mauro Formica si está en condiciones físicas de ser titular Sí están en condiciones físicas no obstante nosotros tenemos una semana donde tenemos que pensar muy bien cómo y qué vamos a poner por una cuestión también de no se nos avecina un partido tranquilo desde lo físico entonces tenemos que tratar de ser equivocar lo mejor posible nuestra estrategia para quienes entran y quienes esperan si bien cinco días de recuperación son abundantes y están bien no son cinco días de trabajo porque ustedes sabrán que cualquier jugador tenemos que esperar 48 horas para que realmente donde tiene su pico de cansancio y no podemos correr riesgo de lesión y demás hoy recién hicimos un pico de entrenamiento y ya mañana tenemos que bajar cargas porque ya tenemos el partido arriba pero bueno el equipo tiene su preparación y tiene que abastecerse de esa por más que no lo hayamos podido hacer esta semana sí claro que lo pienso lo que pasa que Luis me da una posibilidad externa que por ahí no encuentro en otros más allá que pueda jugar por supuesto de delantero centro Frank te pregunto por Mauro Formica si vas a poder contar con él el sábado y ya que estamos si ya tenés el equipo por el sábado prácticamente lo tengo pero bueno Mauro acarrea un dolor de hace un tiempo largo a esta parte que es en uno de sus pies nunca quiere salir del entrenamiento realmente es una persona a la cual uno valora mucho porque sabemos que persiste con ese dolor y no quiere abandonar esto no quiere dejar de entrenar no quiere dejar de estar yo lo valoro mucho aparte Mauro es después como cualquiera de nosotros puede equivocarse o acertar pero para mí es muy importante por su jerarquía y en este partido hay que jugar sin soslayar esta clase de jugadores por lo menos para mí lo veo después bueno puede tener un poco de mejor actuaciones o no insisto como cualquier jugador pero yo le apuesto a la jerarquía de Mauro él nos puede dar muchas cosas porque tiene capacidades para eso no sé qué otra pregunta me hizo del equipo si lo tengo bastante peregrineado sin grandes cambios salvo las necesidades que les dije anteriormente evaluaremos mañana este tipo de cosas y definiremos te consulto bueno vos mejor que nadie sabés que esto es por resultados lo dijiste varias veces quedan partidos importantes por lo menos en este 2019 River Atlético Tucumán independiente de los cuales los últimos son de visitante ¿cómo te sentís vos hoy después de algunos resultados en contra sobre todo estos últimos mirá me siento cumpliendo el objetivo no ya lo he dicho no no dejando de ver que el equipo ha tenido una merma pero no con el extremo de su pregunta que sepa para dónde va me parece que no no es oportuna aunque la acepte porque nosotros estamos cumpliendo el objetivo fundamental para el cual todos vinimos en esta parte de la historia de la institución y lo estamos cumpliendo bastante bien y no estoy hablando de otro que también estamos logrando porque nuestro principal objetivo sabemos cuál es y uno irá de la mano del otro sin ningún tipo de duda porque es una necesidad y después bueno qué técnico o qué persona no ha tenido momentos malos de equivocaciones pero aún así creo que podemos salir tranquilamente de esto porque tampoco es una catástrofe o sea yo entiendo la voracidad de ustedes en este caso con la pregunta permítame que no me guste no se enoje porque no me parece que no corresponde o sea yo me siento mire vamos a ser más claro y directo cuando yo no me sienta bien no lo voy a perder el tiempo a nadie no lo voy a perder no lo voy a perder